Grupo de Oro Presenta Desabarrotaron hasta el área de Barandilla Mientras que los autobuses de la normal de Cherán Tiripetío y del Magisterio Democrático Entre otros que utilizaron para trasladarse a Morelia Quedaron sobre el alivamiento sur Obstruyendo la vialidad La espera continúa luego de que al filo de las 20 horas Fueron liberados 21 hombres y 3 mujeres Será entre la 1 y 3 de la mañana Cuando se define la situación jurídica del resto de los detenidos Al vencerse el término constitucional Con información de Isaac Reyes Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín